reseña solicitada por fe lo esta vez voy a cubrir un especial de tv y una película porque espera son dos especiales de tv si porque porque este creo que con los especiales de tv no tengo mucho que contar y de cierta manera se enlazan vamos a hablar de weas de ultraman ultra galaxy legends side story ultraman 0 versus dark club 0 estos japoneses con los pinches nombres todos largos e innecesarios y difíciles de recordar y todos parecidos es un especial de dos partes de televisión de asumo yo ultraman galaxy legend donde nuestro héroe ultraman 0 al que ya conocimos en la película anterior como el hijo de ultra 7 se enfrenta a algunos monstruos clonados en una dimensión diferente todo empieza con el escuadrón este del espacio de rey y su jefe llegando siguiendo una señal de emergencia y todos sabemos que no hay que hacer eso porque siempre pasa algo malo y se ven arrastrados en una especie de bórtice que los lleva a un lugar con portales en una dimensión a mitad de la nada al parecer varias dimensiones convergieron porque esta vieja sabrosa loca se le ocurrió no sé converger dimensiones y hacer clones para conquistar las otras dimensiones porque clichés claro que sí y entonces se encuentran sus contrapartes quienes le dicen ay cuidado con el cyborg y luego desaparecen que triste que triste y que no triste porque saben estos tipos no me gustan realmente de la película anterior de mega monster battle fue lo que menos disfruté y aquí hay como lo sé que si no los metían a ellos la los dos capítulos de media hora se pudieron haber condensado en que 15 minutos de la pura pinche pelea entre otra dark clubs y otro man cero pero bueno por alguna razón que no vale la pena detallar otro man cero también llega a esta dimensión esta especie de planeta interdimensional donde hay otros donde hay caillus y eventualmente se les aparece un meca gomora la contraparte mecánica de gomora el caillú que utiliza este sujeto rey el cual de hecho sale desde la película anterior pero creo que olvidé mencionarlo y después se enfrentan a dark club cero que es una especie de ultra man cero malvado y con un solo ojo bien pinche malo que les pone una recontra re contra chinga pero al final terminan ganando obviamente lo interesante aquí lo que supongo lo conecta con la otra es que durante el mientras lo tienen ahí entre pelea y pelea encerrado la tipa está loca él ve en una visión a belial así como de hoy sí sí te dan a entender que es una especie de ultra man cero de otra dimensión pero al parecer en realidad otra cosa y nada más dijeron a mira es que vamos a convertirlo en otra man cero pero pues como nada más tiene un ojito en su casco pues es estar clubs porque pues es oscuro y es un cíclope y jaja que listos somos tengo unas piernotas dijo esta mujer si otra man cero le gana dar clubs pero dar clubs dice no soy un pinche clon tuyo tengo voluntad y mi propia historia que jamás les contaré adiós me voy a la chingada al espacio y luego rey y el otro viejo y todos regresan a su dimensión normal y luego resulta que los otros rey y el otro viejo previsiblemente estaban bien en su dimensión propia y no hay gran cosa que rescatar de estos dos especiales porque si lo que les acabo de contar pasan en dos especiales no me gustaron para qué les invento chingaderas no me gustan pero ahora vamos a lo que sí me gustó la película ultra cero la venganza de belial que tengo entendido no es su nombre original porque tiene un nombre todo pinches largo que lleva en como el imperio de belial que no pretendo buscar porque de todas maneras no lo pienso pronunciar porque está bien pinches innecesario largo porque pinches japoneses pero la cosa la cosa es que este nombre de ultra mal cero rebencho berial es porque si tuvo una versión doblada y adaptada al inglés y aunque yo vi la japonesa me quedo con ese título gracias en esta ocasión en esta película una vez más hay viajes interdimensionales ultraman cero viaja esta dimensión distópica donde belial tiene un ejército y es como una especie de emperador conquistador intergaláctico sobre cómo sobrevivió exactamente bueno ya había ya lo habíamos visto vivo o por lo menos no muerto no completamente confirmado que estuviera muerto en la película anterior así que supongo que está bien sobre el cómo llegó ahí quién sabe cómo chingados tal vez en la colisión de universos de la película anterior pero no lo sé no 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 lo sé en esta dimensión ultraman cero tiene que tomar el cuerpo de un sujeto de ahí de la dimensión está que está acompañado de su hermano y entonces es como de a él el hermano anda todo el tiempo con que hoy hermano pero en realidad está hablando con cero no sé sé que los ultraman tienen su su versión humana pero creo que esto era porque no podía estar mucho tiempo ahí transformado porque energía de hecho le dan un brazalete con tres transformaciones que puede gastar y si se las gasta ya la chucha ya no solucionaste nada wey porque también su dimensión está en peligro porque patata terminan leyéndose con una princesa quien ha visto su reino también irse a la chucha por el camino hay un sujeto de fuego que está con unos piratas que que no sé qué hueá con estos cabrones y una nave que se transforma en un meca de hecho eso me gustó me gusta cómo se ve este meca falta alguien el guardián de la princesa que es una especie de ultraman con poderes con hueas de espejos porque no son ultramanes pero que son gigantes igual o sea nunca dice no ultraman tal ultraman allá pero eso son gigantes así que ultramanes serán y ellos forman la super fuerza de ultraman cero para enfrentarse al malvado belial el malvado belial que comete el clásico error de villano pendejo y ese error es tengo aquí al bueno al héroe inconsciente me lo voy a llevar lo voy a poner en una pinche este celda lo que sea bueno eso es como una bolita de cristal voy a tomar la chingadera que le da poderes ahora que está indefenso no lo voy a matar voy a esperar a que despierte para contarle todo mi plan para monologar y mostrarle que yo tengo la chingadera que le da poderes en lugar de putas destruirla para con que se pinche libre porque es obvio que es el bueno y se va a liberar y me la va a quitar o sea no 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 malo pendejo de a pinche belial es gigante y el este idiota es así tamaño persona que te costaba agarrar y así como shinje kauru y le botas la cabeza y ya pero esto no sería una franquicia para niños que no es para niños ultraman es cierto no me importa no me importa son hombres en mallitas y esto es para niños estoy seguro así que como ya dije ultraman cero se logra liberar recupera su chingadera esa para para tener poderes y con su super equipo tienen un momento graphic design is my passion y se dan en la madre contra belial que se convierte en un caillou belial se convierte en un caillou bien hijo de su putísima madre chingón mamadísimo todas tus pendejadas están perdonadas belial en tu modo caillou te mataron así y cero salve el día y regresa a su dimensión y la princesa no se murió aunque parecía que se iba a morir y todos son felices creo así sale un clon de unos clones de darclubs por eso por eso creo que está enlazada con la anterior también porque pues darclubs 0 sí miren sé que se las se resumía así muy como si tampoco me hubiera gustado pero éste sí me gustó la verdad lo disfruté bastante pero la historia es súper pendeja así que debí haber puesto lo de spoiler alert pero aún con lo que yo les conté vale la pena verla